Hola amigos hoy les traigo este nuevo tweak que es para bajar videos de youtube este tweak se llama mxtube o mixtube como le quieran llamar este te permite descargar videos de youtube solo vamos a serie y vamos a descargar mixtube asi de facil es gratis una vez que lo hayan tenido no tendrán que hacer mas que entrar a la aplicacion y es como les abrirá el buscador y editar y verán que yo descargue este video solo ponen buscar poniendo lo que quieren buscar por ejemplo whatever tomorrow y les saldrá puros videos de whatever lo presionan y les dirá si lo quieren reproducir en las que tanta definicion y que lo descarregan en que definicion bueno por accidente yo plane la definicion bajar lo ponemos ponemos close y ya se estará descargando ya una vez que se descargue ya lo puedes entrar eso pues para que no anden comprando en itunes pero lo que me gusta de este app es de que si apagamos nuestro si apagamos nuestro wifi entramos y aun asi podemos seguir viendo el video es como si de verdad lo hubieran descargado se llama mxtube y es gratis en si eso descarguenlo por si quieren descargar videos de youtube bueno si les gusto suscribanse y denle manita arriba bye y